Muy buena gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos otra vez con el The Wilderness y vamos a... bueno, hoy vamos a intentar explorar un poquito, ¿vale? Vamos a coger un pelín de comida Repararemos... a ver, tenemos que reparar esto Oye, si directamente me hago un hacha mejor, pues sería lo suyo, ¿no? Lo suyazo. Me tengo que quitar el envenenamiento ese, pero si me pudiera hacer eso A ver si me puedo hacer un hacha mejor, sí Me falta un poco de hierro, pero bueno, el hierro lo podemos hacer, casi cuando nos encontramos el árbol de OAKS, pues lo podemos talar A ver, creo que, bueno, seguro que tenemos Vamos un momento aquí a la caseta Necesitamos coger 6, ¿vale? A ver, un momento Cogeremos... bueno, me cojo... me piden 2 me cogeré 10, ¿vale? Y los hago todos Ya de paso Ya de que hacemos, los hacemos todos y ya está A ver, a hacer... No hacemos 5 Uy... me pesaba que pedían 2 Fallo técnico Fallo técnico, chicos Pero no pasa ni pío Lo dejamos Y hoy lo que vamos a hacer es coger la moneda esta Nos pillamos la moneda esta O sea, las 2 No vamos a coger todo el carbón que tenemos No sé si tengo más Espera un momento, me hace corriendo una antorcha Que viene el... El tío este Aunque se ha hecho el día, ¿no? Igualmente Sí, se ha hecho el día Pero bueno Igualmente la usamos Y la paramos Perfecto Mientras que se recupera de esto Vamos a ir a ver si... Podemos hacer un intercambio Con el tío este Me llevo estos 20... Bueno, tenemos 25 Porque aquí Tenemos 3 más A ver si con 25 Más la moneda esa Le podemos pillar el... La mochila a este Y si no, pues A ver qué podemos hacer Bueno, la moneda no me la quiero gastar Porque ya os digo Que me quiero comprar la mochila Lo primero Vale, ya está aquí Hostia, crece ya Aquí la comida, ¿eh, chicos? Y ya ha crecido la lavender Un agujerito de estos Guay, guay, guay Vale Si os parece bien Lo que vamos a hacer Es ir por aquí y por atrás Pillamos la lavender Pillamos estos árboles El agujerito este Esto y no metemos ahí dentro Sí, yo creo que ese camino Es el mejor que podemos hacer Es que este personaje, chicos Está muy cheto Muy cheto Vale Es la plantita esa que acabo de coger O refresco la memoria Que sirve para Bueno No, un conejo O sea, que va Sirve para recuperar la EP, ¿vale? Para eso sirve esa Esa plantita Vamos a que no sale todo conejo Pero yo triunfaba del todo, ¿ya? Pues no 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 tengo favor, ¿no? Porque nos ha salido aquí un gatete Un leopardo No, pero estaba sabido que Yo voy a curar Voy a curar, chicos Que Que curarse Es hostia que viene Semilla y plantita Mirense ese hombre Cada, cada, cada hombre ¿Cómo vas a hacer eso? Dios, no está saliendo muchas cosas, ¿no? ¿O qué? Un trigo Eso no tiene, chicos Para hacernos pan De maravilla De maravilla Ya lo digo yo Un trigo Usamos una sombra Que nos quería comer, ¿eh? Con la espalda Vale Un gusano Chicos Eso es comida, ¿eh? O sea Eso es Buenísimo Que nos vaya saliendo Un lobete, chicos Un lobete Me curo un poquito Y Le reventamos Nivel 15 Aquí ha salido otra Sombra La reventamos también Bueno, ya hemos pillado Un trozo de comida De carne Unos cuantos árboles Así que No está ni tan mal Hostia Otro trigo Dios, tos trigos Y una seta Aquí Madre mía Si no digo yo Quien se muere Porque quiere En este juego Pasa que ya El personaje Este Yo creo que Por la comida No lo vamos a pasar mal Creo que nunca A ver A ver A ver si podemos Chicos Si yo te doy Esto Y te doy 20 de estas ¿Qué? Por ahora nada Por ahora No me da suelta Esta También la necesitamos Yo creo que faltará poco Yo creo que si me hago A ver cuántos palitos tenemos Tenemos 32 ramas Yo creo que me hago Un par de arcos Yo creo que me llegará Yo creo que sí que me va a llegar Haciendo un par de arcos Vamos a hacer los arcos Igualmente Porque quiero coger los A ver cuántos me quedan De estas 16 Tampoco me quiero pasar mucho Vamos a curarlo Ahora te doy esto Te doy esto Te doy esto Y te empiezo a dar arcos Uno Por aquí Ya podríamos pillar eso Vale Pero igualmente Vamos a A darle un montón Y así Nos pillamos Todo esto que tiene aquí Nos pillamos la mochila El primero Esta Bueno Hay que llevarse todo De aquí Todo lo que se pueda ¿No? El lingüe Esto también Esto también Lo que nos dejen Chicos Lo que nos dejen Ya está Eso ya lo podemos Le pillamos lo que podamos Vale Cambiar Un negocio redondo Yo creo Un negocio Redondo 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 La pedazo de mochila Chicos Que la vamos a poner aquí Y fijaos el espacio Que tenemos ahora O sea Tenemos Esto Esto Y esto Y donde tenemos hueco Para poner aquí Intentaré ponerme Una de comida Grande Vale Vale Porque ahora No vamos con comida Pero luego Más adelante Si queremos Con comida Vale Acabamos de hacer El negocio De seguro Con este Bueno Vamos a ver Que cosa nos daría ahora Vale Nos dan muchas cosas De estas Nos dan más Yart elemental Sulfuro Stirbar Perfecto A ver Esto cuesta De sacar Mitril Esto aún más Esto más Más raro Que esto Aún Más avanzado Pero bueno Yo lo que andaba buscando Es esto La cosa esta Para poder hacer Sí Para mejorar La La máquina Esta que Estamos usando A ver Bichitos No está saliendo Muchos bichitos Vale Por ahora Solo he visto Uno Vale Es que No estamos Tan mirando De vida Ahora tenemos Que tener Un poquito De cuidado Vale Un poquito De cuidado Cogemos Esta col Una cabra Bien Chicos Ahí Por casi Si ya va Tenía ahí Tres Vale Le tiramos Cuatro Y ya está Ya me quedo Tranquilo A ver A su leche Joder Que pesas Que son Estos Los bichos Pero que me mata Que la cabra A ver Cabra Salda Y hombre Que te quiero Coger La leche Vale Nos encendemos Esto Y Nos vamos Para portal Aquí vienen Los bichos Pesados De turno Pero no pasa Ni media Bueno Supongo que ese No me verá Porque está La cosa Es ahí Delante Perfecto Para vas A dejar Cosas Ahora Tenemos Un montón De lingotes Bastante Comida Hemos tenido Bastante Comida Aparte Mirad Chicos Esto Por aquí Más muslitos Más leche Esto no me coge Y más trigo Voy a hacer una cosa Estas cosas que No se caducan Lo que no se caduca Como por ejemplo Esto Esto Las setas Estas Los gusanos Todo esto Lo voy a dejar En el otro lado Y aquí Voy a poner Lo que se caduca Para más o menos Tenerlo un poco Organizado Así más o menos Lo tengo un poco Organizado Esto sí que se caduca Pero es una cosa rara Esto lo dejaré aquí Eso lo dejaré ahí ¿Vale? Diego O sea Esto son 10 peces 10 peces Y lo bueno de esto Que los pescas Cuando tú quieras Cuando tú quieras Tener comida Pon Los pesca Porque esto no caduca O sea Puedes tener ahí 200 si quieres Que nunca se va a caducar Eso es lo bueno Chicos Eso es lo bueno Bueno Y ya tenemos aquí Una comida Bastante buena Esto me lo voy a comer Bueno Esto me lo comeré Cuando Es que se va a caducar Por ahora Venga va Por ahora Lo dejamos aquí No pasa nada Aquí ya tenemos Para hacernos Pues Cuatro panes Cuatro panes Más aparte Aquí en el huerto Ya tenemos Otros dos Tenemos que hacer Seis panes Que eso es Gloria bendita Ahí tenemos Estos tres Que Que quería hacer Con eso Ah si El hacha Nueva El hacha Nueva Pero Antes Antes Vamos a ir a dormir Antes Vamos a ir a dormir Esto Esto que Hacía falta Para mejorar Eso Eso también Lo haremos Ahora Voy a ver Eso Lo pasa Que vamos a dormir Me voy a curar un poquito Antes de dormir Y nos Pegamos la suertecita Así recuperamos Todo ya Nos quedamos Como nuevos Chicos Siempre se me olvida Apagar la antorcha Siempre se me olvida Apagar la antorcha A ver Que tengo que sacar Para subir de nivel Esto Ya de paso Que me vaya haciendo esto Ves Haciendome eso Y para subirte Que te 5 partes mecánicas Vale Eso Lo iremos subiendo Hostia Que tenemos ahí Un jabali A ver si no Dejo un trozo De carne De estos Que nos gusta A nosotros Pues no Hombre Me lo voy a dejar ahí Habría sido una putada La verdad O se si Pero Habría sido una putada A ver Cosas importantes Aquí Necesito 5 de estas Y ya con esto Aquí puedo dejar algo Puedo hacer alguna No Ungrader 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 Y ya podemos hacer La hamaca Y nueva ropa Que esto es lo que yo quería Linen rober Vale Perfecto Ahora Ya con esto Ya tenemos Pues Esta por ejemplo Linen rober Coolness Y rober Esta es la que tengo Muy opuesta Lo que pasa es que Me salió a mí No Es esta Coolness Esto que hace De base en los dos Y la Linen rober Esta que hace Esta Media Termal Sportware Hace lo mismo Robes Hostia Esto es muy bueno pero es que esto lo que me da es muy bueno chicos lo que me da esto la robes esta es muy bueno porque baja el consumo de energía vale un 10% y también baja el daño que me hacen un 20% y tiene un 10% de que eso ocurra vale y aparte podemos hacer la cloac ésta que nos daría thermal que esto para cuando vayamos al invierno hasta la gente bien y bueno no está mal no está mal y aquí también nos podemos hacer esto creo no podemos hacer esto pero nos piden un montón de cosas que por ahora yo creo que no puedo hacerlo y también podemos hacer esto que esto esto nunca lo he hecho esto nunca lo he hecho a lo mejor sí que es bueno hacerlo no no me piden 44 pero ya no estamos quedando ya sin esto entonces no me gusta mucho eso pero lo hacemos ahora lo hacemos por aquí yo tengo semillas no tengo un montonazo de semillas me da a mí que sí vamos a ver cuántas cacotas por hacer y bueno no 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 tengo que hacer primero esto no me puede colocar las semillas ponemos esto por aquí esto por aquí cuando ya salga esto ya sé que me hago y colocamos más puestos los puertos ya lo voy a pasar por aquí lo que pasaría por aquí y voy a hacer todo esto y este espacio por ahora me lo voy a guardar por ahora por aquí también haré huertos pero lo malo es que si hay bichos no los voy a a ver y a lo mejor están ahí los pechos pegándole y no me di ni cuenta tenemos que hacer por aquí un espantapájaros que los espantapájaros sirve para eso para que le peguen a ellos en verdad luego a las estructuras lo pasa que son caros tío son caros de hacer te piden 1 y una play blanch de este presupuesto que sean para siempre vale y tenemos que poner también luces por aquí para que para que si yo estoy aquí yo estoy por ejemplo aquí si tengo luz veré lo que pasa por aquí si no tengo luz no veré lo que pasa por ahí y lo de la luz puede este vale una semilla de dragón lo más caro es una semilla de dragón que son raras pero vamos a guardar las cosas en sus sitios esto lo guardamos por aquí bueno y todo esto aquí dentro todo porque hemos pillado aquí dentro nos haremos comida y nos iremos a probar otra vez a ver los primeros aquí porque aquí hemos pillado unas cuantas cosas que van a que esto por ejemplo esto por aquí también el bric este lo dejará aquí también dejamos esto 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 me voy a guardar para hacer guardar eso luego tres o sea uno pone daguerre la daga que me puse como es me cago en la leche corazón estaba pegando tampoco es tengo ni un pegamento para quitar el curso no vale pues me tocara coger dos motas de éstas por eso estaba pegando tampoco y así que pegó poco y ahí está pegando mucho más y la cogeré y me repararé todo esto no por ahora si me prepararé el escudo ese con razón chaval con razón estaba pasando lo que está pasando aquí para esto vale la ropa está bien esto que es hostia que bueno es este no pero también me lo tengo que quitarlo es verdad este anillo también me tengo que quitar porque me quita el me quita joder a ver si me sale comida me quita comida dormimos otra vez para recuperar un poquito ya que estamos aquí dentro para luego no entrar otra vez nos rellenamos un montón a ver por ahora vamos a dejar esto aquí todo esto me voy a llevar el in este me lo voy a llevar también vale para si me toca hacer alguna venta más pues me la hago y también lo que tengo que hacer es irme aquí vale crearme el hacha esta y ahora aquí en el workbench lo que vamos a hacer es reparar reparar el el escudo con que lo vamos a reparar pues con el pico este vale porque ya no necesito del pico este ya porque tengo este pico básicamente vamos a reparar otra vez el escudo con el hacha claro el hacha la tengo aquí ahora sí y yo que se me pondré está aquí no tiene no 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 vale es el lesser así que equipar reparar vamos a reparar la daga esa me la me la guardaré vale yo creo que ya con esto vamos bien a ver comiditas nos pegamos un trigo nos pegamos una leche un trozo de carne a ver si sirve este yo creo que no va a servir pero bueno pues acaso y esto que está a punto de caducar lo metemos aquí coquín metemos esto y esto hacemos el pan cojamos el pan esto va a ser probablemente chicos hacemos un pedazo de sándwich y por ahora chicos porque esto se va a terminar caducando y no queremos que se caduque a ver si puedo hacer bueno esta calabaza me voy a dejar aquí no voy a hacer nada más me como esto ahora para que me rellene bastante la vida y ya está y me voy a comer esto vale y me voy a comer esto de aquí ya estamos bastante rellenos no ostia espérate que tengo que hacer voy a beber agua esto para que se me quite la bueno la cosa esa bebemos agua y aquí también ha crecido también la comida chicos que si esto por aquí bueno por ahora esta comida como está aquí a la de la base la vamos a dejar porque si no cogiendo la comida me voy a cascar toda la lo que nos hemos comido ahora en teoría no bajará tanto porque antes bajó tanto porque tenemos el anillo puesto ese que es anillo pues nos perjudicó bastante la verdad nos perjudicó mucho vamos a ir a saco para descubrir más el bosque y aquí ha vuelto a crecer todo otra vez en serio ha vuelto a crecer los árboles un montón de árboles más comida no me jodas tío se nos está llenando los mapas de comida tío increíble increíble venga más árboles venga va viva viva la fiesta de los árboles viva la fiesta de los árboles es que nos toquen está fatal s ojalá hubiera una forma de de alejar un poquito la cámara para que se vea un poquito más desde lejos no me gustaría pero no se puede lo que hay esto es que es un poquito desértico en esta zona y ahora es que no la tengo que pasar enterita ya podría haber puesto un poquito más cercana pero bueno es lo que hay chicos a ver un momento que me voy a crear otra antorcha ahora veis ahora ya podemos pasar por aquí con la mochila que hemos comprado ahora tenemos muchísimas cosas nos ha dado un montón de cosas pero no nos ha dado nada bueno que fijaos todo el espacio que tenemos ahora alucinas vale directamente buscamos el la jungla 2 y no vamos para allá directamente cogemos algún árbol nos dan unos huevecillos que nos viene genial para ir cocinando esto tiene cuidado que atacan desde lejos bien esa comida mientras que tengamos las la licorice esta eso ya nos va bien vale que no aunque aunque sea esa comida da igual no pasa ni pío mira aquella otra una rama de de hogar se nos ha dado una creo y aparte es que te da la hostia de cosas no pero aparte no va ni nada en serio yo pensaba que pensaba que sí chicos como baja la comida como baja la comida que tenemos a este personaje y es la hostia a tíos y había he hecho donde yo quería que fuera ahora es el juego perfecto bueno estamos quemando un poquito el culo pero no pasa ni media a ver que nos dan aquí sorpresa sorpresa un lagartijo bueno ahora sí ahora sí que estamos guays hostia que se ha olvidado ponerme la anturza lo perdido rusa luego ante esos bueno por ahora tampoco es que me van a ayudar mucho así que deberíamos aprovechar la noche para investigar todo bien que este biomas se ve fatal tío se ve fatal nuestra piedras nos hace falta un bolazo de piedras y aquí tendríamos él la jungla 3 y aquí tenemos para cuando hagamos el bosque de la jungla podremos reparar está y podemos venir directamente aquí así luego tenemos que andar menos una piel perfecto para que nada mira un pollito chicos un pollito que no vamos a comer ya está tostadito no lo comemos ya aquí tenemos una serpiente que le metemos a un crítico o esto no viene genial eso es amena nos ha venido bastante guay me dejo ese árbol esto por aquí nos cargamos este árbol y nos cargamos este árbol de aquí aquí tenemos un montón de árboles para romper aquí nos podemos cargar unos cuantos y me muero de calo de sueño ya me toca hacer la cocina portátil vale dormimos y luego comemos vale estoy por bueno me voy a comer eso voy a comer eso el sandwich que nos deja ya casi un relleno lo pegamos la miel mira cuantos árboles chavales mira cuantos arbolitos tenemos aquí aquí viene o no van a venir todos estos árboles chavales chavales ha metido una actualización y ahora cuando se acerca algún enemigo que es lo que me quejé yo el otro día se para vale no sigue picando no sigue picando no sigue picando chicos me quejé eso lo dije digo no me gusta esto y mira ha metido una actualización y ir arreglándolo que os parece que os parece chavales me he quejado me lo me lo han arreglado así que esta gente hace caso a ver aquí tenemos comida bueno comida esto aquí tenemos una piedra aquí tenemos hierro vale yo creo que ya podemos pasar a 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 esto ningún problema hostia lo que sí que me he cargado la ha sido la la hierba esa tío que hay que tener mucho cuidado con este personaje hay que tener un cuidado extremo 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 de verdad a ver no me dan comida de los los mamones malepica esto y vamos a seguir sigamos la siguiente zona jungla 3 aquí podrá ver hasta jungla 5 creo no me acuerdo si era 3 y 4 o 4 y 5 las junglas que pueden haber vale la verdad es que no lo recuerdo bien que pesadilla a ver nos anda muy poca comida eh es decir verdad a esta apuesta hay que ir porque este ataca de ataca de los esos mensajes no se pueden quitar tío para aquí pared aquí una seta escondida aquí hay que dudar aquí un para el camino para identificar las cosas bien de árboles hemos cogido bastantes hemos cogido digamos 35 loco loco también también nos interesaría muchísimo encontrar el comerciante chicos el comerciante eso eso que nos han puesto nos va a joder bastante nos va a fastidiar bastante eso otro pegamento a ver ojo con ojo ahora ojo ahora yo creo que debíamos volver o como lo poco que tengo y sigo es que tampoco me han dado comida como para me remueve curso tampoco manda comida chicos suficiente como para quedarme aquí a ver por ahora vamos a quedarnos aquí pues es que claro si nos ponemos la carne esta que nos anda mala y no nos pone un bueno un mal de estómago ojito así que lo que vamos a hacer vamos a dormir un momento aquí ahora a ver que me podría tomar eso vale tenemos un par de huevos que esto nos cura bastante tenemos una zanita y esto vamos a dormir para que se le pase todo así pasamos toda la noche vale lo que voy a hacer mira voy a comer no la anda buena chicos no la anda una comida buena así que no pasa ni media no pasa ni media ah luego me como los huevos vale vamos a explorar un poquito nos han dado la oportunidad de explorar un poquito a ver si me sale algo más de comida mira la jungla 4 perfecto ya tengo descubierta aunque sea a ver si podemos descubrir todo este piso de aquí y coger unos cuantos árboles más para ir a base cargados solo nos ha visto alguno ese está explorando no nos ha visto del todo así que matamos a uno y luego matamos a uno a ver si me salen mal libros tío es que nos tengo que encontrar ya con el comerciante de la comida porque no solo nos da comida vale ese comerciante nos da los libros entonces eso es lo que tenemos que buscar realmente lo que nos interesa buscar es eso vale perfecto esto que es gracias ayer porque porque nos ha acercado por eso tenemos eso nivel 2 eso nos está fastidiando bastante coge todo el clay no nos está saliendo comida eso no ayuda en nada para poder seguir explorando nos han puesto a maldición esta que tampoco nos ayuda a nivel 3 tío no sé si ponerme eso ya que a nivel 3 fíjate como nos deja la vida que es la vida máxima o sea no podemos tener la vida no lo quita todo aquí tenemos una zanahoria perfecto me encanta cuando sale un un árbol así un conejito perfecto no 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 mis click mis click por ahora yo creo que muy bien lo pasa que me pega mucho pero aquí es pegar vale es que esto nos está jodiendo la vida vamos a comer un par de huevos a ver en el mapa como es hostia aquí me deja eso no es nada eso es una piedra de esas aquí ni nada aquí puede ser que se caiga algo tenemos que bajar aquí y y ya está o sea aquí no hay nada tampoco y aquí tampoco solo nos falta venir aquí y aquí puede ver algo también bueno seguramente hay este algo bueno aquí no hay nada a ver si ya se quita eso tío otra dark ave nos hemos encontrado otra dark ave pero ahí a esa dark ave vale ya se nos hace empieza a quitar bien hoy yo de vosotros no me arriesgaría tanto como más riesgo yo vale de estar con esto y seguir no no lo haría así vale yo lo hago porque mira porque más o menos sé que cuando tira para adelante y cuando no un poquito más o por encima para tener trozo de este de carne no voy a poner la manzana y voy a poner esta y voy a dormir vale y vamos a dormir para recuperarnos un poco y no vamos a entrar aquí y vamos a entrar aquí chicos es aconsejable como vamos pues con estas dos cosas no pero bueno como nos hemos recuperado ya un poquito y ya ahora mismo ya solo baja al 1 pues voy a entrar somos nivel 17 ya podemos subir otro nivel entero vale un pergamino que nos viene de coña y bueno porque me he hecho el el trozo de manzana este porque el trozo de manzana este si os fijáis me da agua y el trozo de carne este me va a quitar el agua más o menos me quedo con la misma agua más o menos por eso me he hecho el trozo de manzana ese para que como sabe que el trozo del munlac ese que nos hemos comido me iba a quitar el agua pues para aguantarlo un poquito vale veis ya nos ha bajado perfecto logramos para estar enteros aunque buena que bien me viene eso que bien me viene eso momento mientras que viene la sombra esta me hago eso vale perfecto a ver tengo la vida entera entonces lo voy a abrir no he abierto porque tengo la vida entera me ha puesto un sangrado pero bueno tampoco pasa nada mira esto esto es lo que decía yo vale cuando abramos esto va a salir un gusano de aquí dentro y ha salido un gusano grande tengo mucho cuidado con el gusano grande te ataca desde lejos así que hay que hacer casa y en fin de darle pero llega mucho así que te estoy mucho cuidado con él nos puede matar si sale grande te puede dar muchas cosas veis a ver tenemos las dos así que ahora sí que sí me voy a comer porque vamos a palmar si no no pongo eso te puede salir el gusano grande o el gusano pequeño y eso fuera por los mapas vale a partir del mapa a ver tenemos que dormir a partir del mapa del desierto ahí es cuando te puede empezar a salir la cosa esa por todos los mapas a ver dormimos un ratito me he atacado a los monstruos y no he dormido casi nada vale vale bueno al menos nos hemos podido currar un poquito a una malas me he hecho la la de piedra la voy a coger la otra no nos hemos quitado los estados alterados eso pero nos hemos quedado sin locatrices de esas me sale una hecha ahora me sale un hecha ahora y encima está hecha polvo vale de aquí nos faltaría este camino para arriba puede haber algo bueno o no pero como estamos chungos pues nos piramos básicamente como estamos bastante chungos nos piramos vale bueno pues ya hemos descubierto la jungla 3 aquí seguramente esté la bajada para bajar algo aquí ya vendremos pues con un par de de más de comida también también no son un sándwich por lo mejor no tengo dos sándwiches y nos traemos un poquito más de cosas vale porque directamente con la persona que vengamos aquí va a ser para pues para probar bastante más cosas ahora estoy picando árboles y no debería picar más árboles tenemos 40 de esto flipas con la comida que nos queda deberíamos de salir porque ya estábamos estamos chungos nos hemos pasado la cueva esa casi entera vale al menos el cofre que tenemos que coger lo hemos cogido aquí seguramente nos saca más enemigos yendo para la base vamos a vamos a volver a la base y casi casi pues dejaremos un poquito todo y ya lo dejaremos es que esté haciendo eso y no debería estar haciendo eso de picar los árboles ahora con tan poco porque ahora como me curo si me pega este fuerte no me puede curar vale jungla 1 perfecto y ahora esta pues bueno no está lejos este mapa es pequeñito así que me curo se va haciendo de noche ya pero bueno ya hemos salido de la jungla sin problemas chicos sin problemas fijaos el inventario como lo tengo o sea hemos cogido una burrata de madera que vamos a poder hacer un montón de de carbón con eso tenemos bastantes de estas tenemos 9 piedras que para reparar el bueno el workbench el armorberge y el weaponbench pues no va a venir de coña hasta toda esta piedra y bueno bastantes cositas y también hemos traído una más de estas ya solo nos faltan dos más para poder hacer la caña de pescar una vez que tengamos la caña de pesca pues imaginaos toda la los 10 usanos que tenemos son 10 de comida más que vamos a tener así que haceros una idea de la comida que vamos a tener y claro antes de seguir antes de seguir me gustaría hacerme la la ropa esta la siguiente la nivel 2 sí que no va a quitar el dog pero nos va a dar más protección y aparte pues cuando hagamos una magia consumiremos menos energía que eso es lo mejor que tiene esa armadura y es lo siguiente que yo creo que vamos a hacer a ver que vale hacer eso y ahora podríamos hacer ya podríamos hacer así que cuando llegamos a la base pum nos quitamos esa nos hacemos esa esta de aquí y estaremos bastante machetados por ahora el casco yo creo que el que tengo es el mejor que puedo tener este es es lo mismo o sea este y este es lo mismo creo a él no podemos hacer más casco para ver si nos sale alguno pues más uno que sí que nos da más defensa y esas cosas pero bueno ostris hostia es que este personaje chicos este personaje es la bomba tío la bomba y aún una cabra la cabra la cabra drop los 10 y para cabra ya que nos llevamos una leche para la casa hombre nos llevamos una leche para la casa eso no sé muy bien para qué sirve pero bueno lo cojo como ya ya hay van a meter la traducción al español ya veremos para qué sirven esas cositas bueno hemos llegado sanos y salvos sanos y salvos aquí tenemos el agua pero me da igual porque esta habla de la base y por aquí es que nos ha salido un montón de árboles podríamos coger la energía que me queda voy a aprovecharla para coger todos estos árboles ya que tenemos un poco de comida no me cogen más las cosas no me cogen más cosas alucinas que no me coja las cosas eso ya sé que no me gusta no voy a usar what eso que con no para el camino tío va a hacer una mascota puedo tardar esto que no sé si bebo agua y luego así que me deja tardar las lebras y ahí nos ha salido también la abeja tío que vamos a tener más comida aún que no se caduca eso lo bueno de la nieve a ver tira un momento esto a ver drop wooden spear bueno no está mal ¿no? tengo la miel vemos agüita y ya sí que podemos tardar esto voy a contar la mitad no sabe un lobo tío y no estoy unido ahora el lobo porque pasamos turnos y que se acerque él la realidad no seas tímido y matanos vale uff al final he apurado hasta demasiado he apurado demasiado demasiado la cosa viva la pepa viva la pepa chaval 42 que bestialidad vale esto sabéis que es un porronazo de comida ¿no? sabéis que es un porronazo de comida ¿no? no de de cosas que nos interesan a ver vamos a hacer huertos ¿vale? lo voy a hacer aquí 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 y supongo que podré cagar dos veces por eso vamos a hacer dos huertos ahora uno aquí y otro aquí a ver cuántas semillas tenemos tenemos uno encima vamos a coger una semillita de aquí porque porque solo puede cagar dos veces ¿vale? por eso solo hago una y dos si de otra vez no vuelvo a hacer nada ¿vale? nos ha salido otro trigo ¿eh? una semillita por aquí y otra semillita por aquí perfecto luego cuando pescas también puedes coger basura que también la puedes usar como abono ¿vale? también la puedes usar como abono voy a hacer ya que estamos aquí construyendo esto lo voy a construir ya dos más así ya lo dejo construidos ya que tenemos ahora todo lo necesario vamos a dejarlo bueno nos falta un poquito de esto ya lo ya lo haremos a ver chicos la base va aumentando ¿eh? esto para subir a nivel 3 no este no se ha subido a más de nivel ya habrá que subir pues el workbench el workbench nos pide el de nivel 4 pero esto sí que lo podemos subir a nivel que de hecho lo vamos a hacer ¿vale? ¿qué nos pedía? vale cinco piedras joder qué burro cinco piedras y aparte de eso ¿qué nos pedía? vale un lingüte de estilo ¿no? ya está a ver ya que estamos aquí vamos a dejar las choradas estas esto va aquí este cofre tendremos que subirlo de categoría ya mismo ya yo porque ya casi casi que no nos va a coger ya todo ya tenemos diez de estas bueno ni tan mal ya lo dejaremos a ver vamos a coger un lingüte de estilo que me pedía y supongo que podemos hacer el siguiente el siguiente escudo ¿vale? cuando mejoremos esto o gratis yes y ya nos podemos hacer un pedazo de escudo que se te va a la olla un pedazo de escudo que se te va a toda la olla ¿vale? pesa lo mismo incluso menos uno menos uno y este no era menos dos bueno menos uno el que tenemos puesto chicos el escudo que tenemos puesto este de aquí aun siendo más uno tiene cuatro de vida y ocho coma cinco y ocho coma cinco y este escudo no este ya sería la hostia ¿no? pero pero bueno no es el caso bueno tiene más por ciento pero el ocho coma cinco se convierte en cuatro más o sea es muy bueno y si aparte no sale más o menos pues ya te puedes cagar así que el siguiente escudo que tenemos que hacer es este porque así como no lo vas a cubrir ¿vale? de los enemigos con esto y lo más de esto que te está el el armor bueno bench este te da armaduras de estas que son muy buenas pero para este personaje no sirven ¿vale? no sirven hombre esta estaría guay hacerla la verdad a 100 guardia esta menos 5,6 pero es que eso nos jode un montón este personaje nos jode un montón o sea los enemigos que nos ataquen se quemarán ¿vale? con esta armadura ¿vale? y aparte y aparte absorbe el daño de los enemigos esta sería muy buena pero para un guerrero ¿vale? para un guerrero para el asesino por ejemplo esta sería yo creo que sería bastante buena esta porque no pesa mucho pesa algo pero el asesino es un personaje que come muchos golpes y esa poder la ayudaría a sobrellevarla bueno ni tan mal estas sé que no yo creo que sé que no vendrían súper bien estas botas tío más 0,4 pero bueno hay que hacer ah yo creo que el siguiente paso que tenemos que hacer es esto de aquí es esto de aquí yo creo que lo miraremos ¿vale? el próximo capítulo ¿qué haremos? vamos a hacer esto vamos a explorar vamos a intentar hacer las ruinas la de la la de bosque y esas cosas esto aquí esto se puede subir donde nivel ¿no? ruinas 3 se nos pide esto nos pide ruinas 3 y aparte que lo podemos subir lo podemos subir esto también y esto pues la verdad es que no me interesa tanto ¿vale? subirlo la verdad es que no me interesa tanto así ya chicos lo deja por aquí fuera de cámara seguramente organiza un poquito todo esto ¿vale? lo suba de nivel si salga de la base para que no me pueda matar y esas cosas ¿vale? organizaré un poquito todo eso porque tenemos muchas cosas por aquí y ya está bueno dejamos por los comentarios si queréis que lo organice yo fuera de cámaras y eso para que para que los vídeos sean un poquito más así que os gusten aquí esto no va aquí va esto la leche esta esto que se caduca y esto que se caduca y esto que se caduca vale perfecto bueno así que nada chicos pues nos vemos en el siguiente vídeo espero que os esté gustando la serie un abrazo y hasta luego chao chao gracias